Vale, pues vamos a hacer otra pelea de cartas Duelo serio de momento, no quiero pelear con los nuevos Joimiya creo que me intimida un poco porque también puede ser molesta Voy a hacer a Kolei Sí, venga, vamos a quitarnos de encima a Kolei Da igual, al final hay que hacerlos todos Pues vamos a hacerlo todos Venga, ahora vamos Kolei, vamos No confiemos en ti ¡Hostia! Casi tiene el mismo mazo, eh Yo tengo a Kekin y ella tiene a Mona De acuerdo, pues las otras cartas las voy a dejar ahí Aunque esa lanza es de Shangling, seguramente no la acabe utilizando Pero bueno Voy a poner a Shangling en primer lugar Voy a intentar invocar Por lo menos invocar al... ¿Cómo se llama? El Guba, el Guba Necesito... También me gustaría utilizar dados Va a ser difícil invocar al Guba, eh Tú puedes utilizar la carta de Paimon Y a partir de ahí Veremos qué hago Creo que voy a sacrificar la carta de... Mira, el huevo frito me la voy a jugar Que es para resucitar La voy a quitar Quiero invocar al Guba Y de momento así se queda Vale, ¿qué va a poner? ¿Qué ha puesto? Que era un dado elemental La de la autoridad tras una carta de comida ¡Catapum! De acuerdo Me hace daño Lo entiendo, pero yo quiero Utilizar esta carta Sí, creo que esta es la ronda de preparación Esta va a ser la ronda de preparación Porque en estas cartas En estos juegos Las partidas son imprevisibles Y uno no sabe lo que se puede encontrar, señores ¡Zoom! En tu cara Vale, de momento... Empate casi No me preocupa Poco a poco Vale, voy a intentar A ver ahora Porque ahora tendremos un dado más O sea, dos dados más Quería decir La carta de Paimon Es lo que nos va a ofrecer Y quiero intentar utilizar La ulti De Shangling En esta misma ronda Aunque no sé si voy a poder Pero voy a intentar Voy a usar esto Y luego la ulti Me va a atacar Colei la ulti No tengo ninguna duda Vamos Ni una Peligro, eh Peligro, peligro, peligro Creo que no me conviene Ni cambiar a Shangling Porque la invocación Me va a atacar Y me va a imbuir Inbuir, no Se dice inducir, creo De daño dentro O sea, del elemento dentro Si yo cambio a Kekin Ahora a Kekin Y si le golpea la invocación Tendría dentro Y eso creo que no me interesa Shangling ya tiene dentro Así que Mejor que se quede así Lo malo es que me la va A matar Pues mira, voy a poner a Colei Claro, también podría haber Utilizado esta carta Para curar Un poquito Pero bueno De momento así se Vale, ha cambiado Vale, voy a intentar Curar Vale, de momento No vamos mal Esta partida puede durar Un poquito más, eh Pero hay que ir Masticando Hay que ir masticando Señores Vale Pum Ahora me va A joder un poco a Colei Correcto Ahora yo Atacando con Colei Puedo hacer daño Puedo hacer daño Y voy a intentar Utilizar esa espada Para Kekin Porque así Kekin va pillando forma Y no una forma cualquiera Vale Tengo mucha tos Sí Bueno, mucha no Pero es que ahora estoy grabando Y no sé qué pasa Que mi tos Mi carganta está haciendo De las suyas De acuerdo No me convencen los dados Solo tengo un dado dentro Tío Y se está riendo en mi cara Sin duda voy a utilizar esto En primer lugar Y luego Pum Seis Hostia Hostia Ah claro Porque la ulti De Shangling Provoca cositas Me interesa que cambie de personaje Me interesaría No No me hace falta Perfecto Matamos A Shangling Ha invocado al Guva Eso es un poco lo pesado Pero Creo que No ocurre nada Yo creo que tenemos Bueno, bueno Eso sí que no me lo esperaba La verdad Qué bonito De verdad Vale Yo creo que las Me van a matar Creo que No voy a utilizar No me va a arriesgar No voy a poner a Kekin Esas invocaciones Me van a matar a Kolei Creo que sí No tengo ninguna duda La de fuego Me va a reventar Así que En la siguiente ronda Creo que sería interesante Empezar con Kekin Y más ahora Que ha puesto a Mona Tío No sé quién empieza Nunca me acuerdo de eso Lo siento Kolei Has hecho una buena labor Pero Por ahora Me duele un poco Pero Es lo que hay ¿Me tocará a mí? No lo sé Tío Pero bueno ¿Me toca a mí o no? Sobre todo Ojalá me toque a mí Bien Siempre que me toca a mí Es buena señal Tío Vale Dados electros Solo quiero eso No pido mucho Me parece Creo que no pido mucho Voy a poner esta Y voy a utilizar esto ¡Buf! Seis Esto es una rotura ¿Eh? Claro Es que cuando esté ya Del elemento piropuesto Es buena señal Porque significa que Daño mucho más Porque hace reacción elemental Cuidado 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 Las invocaciones Si no me pongo las pilas Me van a reventar a Kekin Me van a reventar a Kekin Tío Tengo que hacer ya Algo Voy a No sé No la mato Pero con esto sí Me la suda Voy a hacer esto Tengo que Actuar ya Fuera De acuerdo Me queda un dado No sé si voy a poder Cambiar a Shangling Si puedo lo hago Pero no sé si voy a poder Turno del rival Vale Me van a matar La carta de De Kekin Desgraciadamente Tío Mirad eso A mí me parece una locura Voy a dejar que maten a Kekin Bueno, no No sé Sí, voy a cambiar Voy a cambiar Me la voy a jugar No sé Si este cambio va a ser Mi vida O mi muerte Bueno Deja de curarte Bueno Yo con que Tenga la posibilidad Yo de atacar una vez En la siguiente ronda Ya es suficiente Tiene Tiene Muchas invocaciones Y me va A machacar Me toca A mí Pues no sé Qué quieres que haga Joder De verdad Lo de este juego No tiene nombre a veces Vale Se cura ¿Cómo que 5, tío? Bueno Lo importante aquí Hostia, nene Es que me está jodiendo La vida, tío Estaba clarísimo Que esto iba a pasar Estaba clarísimo, tío ¿Me va a matar? No lo sé Creo que no, eh Empieza el rival Pero Tengo el elemento hidro puesto Es decir Que no puedo hacerme reacción elemental En esta ronda He de acabar Con mona Indudablemente Vale Dos dados electro Perfecto Quiero saber Qué va a ocurrir La verdad Quiero saber Qué coño va a ocurrir Me va a hacer un ataque No sé si el ataque Joder Ya se están poniendo Cartas defensivas Eso sí que me va a matar A mí Necesito curar Vale Necesito curarme Pero ya O sea Me va a hacer la ulti Su ulti Inflige 4 Y crea una buff Es que está Esto reñido, tío No le saco una mierda, tío Pero Necesito hacer esto La ulti La voy a hacer ahora Le hemos roto ya El escudo, tío Vaya final de combate De acuerdo Dios de mi vida, tío Te voy a reventar Es ahora, nunca ¡Buff! ¡Buff! De milagro, eh, señores Vaya final de combate Increíble No, la verdad Esto ha sido tremendo Esto ha sido tremendo O sea Por un momento He estado dudando Bueno, por un Largo momento Bueno Colei yo sabía Que podía ser Molesta Aún así Lo hemos hecho la primera Pero porque hemos tenido Yo creo a lo mejor Un poquito de suerte En algún tramo Sí, seguramente Tengas que hacer eso Y nada Terminamos aquí Y ahora sí Colei Pues, eh Si quieres te digo Dónde estás Pero creo que Por primera vez No va a hacer Falta No va a hacer